Rita Marley, la viuda de Bob Marley, nació en Cuba y al poco tiempo sus padres regresaron a Jamaica, aseguró Donisa Pendergast, nieta del célebre músico jamaicano, ícono mundial del sonido y ritmo reggae. La revelación tuvo lugar en el Hotel Nane Suite de Abuya, donde se hospedaban y se encontraron las descendientes de Bob Marley y las integrantes del grupo Obinibatá, ambas de gira por Nigeria. La feliz coincidencia pudiera abrir el camino de una perspectiva más amplia de integración cultural. Donisa y su compañera de gira, la cantante y modelo jamaicana Kelisa McDonald, junto a la directora Obinibatá, la máster Eva Despaine y su grupo, acariciaron proyectos que pudieran transformarse en triangulaciones de intercambios culturales entre Jamaica, Cuba y África y también con Sudamérica, con lo que se pondría al alcance de estos públicos los valores de la cultura caribeña con profundas raíces africanas. En el singular encuentro participaron además Karina Palacio, jefa de la Delegación del Ministerio de Cultura de Cuba y la funcionaria del Fondo de Bienes Culturales, Daisy Romero. Donisa y Kelisa visitarán en breve a su abuela Rita Marley, quien reside en la capital de Gana y le llevarán la propuesta de acompañarlas el próximo año a Cuba, la tierra que la vio nacer. Convergen en Nigeria artistas caribeños que interactúan con sus ancestros. En Abuya, Nigeria, Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Juana.